Amigos de Yo Influyo, en este año 2014 el Partido Acción Nacional va a cumplir 75 años de historia y está viviendo uno de los procesos más difíciles. Por primera vez elegirá a su dirigente nacional por medio del voto directo de la militancia. Es importante mencionar que en días pasados se llevó a cabo el Consejo Nacional en el que se demostró que su dirigente actual, Gustavo Madero, tiene el control para poder elegirse. La verdad es que las candidaturas de Ernesto Cordero, el exgobernador también de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, la del propio exdirector general de la Conagua, José Luis Duege, o la efímera postura de Josefina Vázquez Mota serán simplemente anecdóticas, o así pareciera ser. La verdad es que Acción Nacional tendrá que pensar en su papel histórico. Anteriormente fue una oposición bastante crítica, pero también hoy en día. Parece una oposición de alguna manera alineada al presidente Enrique Peña Nieto. Y no solamente eso. Se están viviendo escándalos terribles de corrupción, no solamente de los cercanos al presidente de ese partido, Gustavo Madero, sino también de exfuncionarios del gobierno de Felipe Calderón. La verdad es que Acción Nacional tendrá que pensar seriamente cuál va a ser su papel para el proceso electoral del 2015. Si la presidencia de Gustavo Madero será realmente una presidencia para mostrar que Acción Nacional todavía tiene la capacidad para ser gobierno, o simple y sencillamente recordar su papel en el pasado. Es una gran y triste realidad que el partido político de oposición más antiguo de este país esté mostrando de alguna manera que no ha madurado o que no supo madurar sus 12 años en el que estuvo al frente del gobierno. Hay muchos que pueden rescatarlo. Son de las preguntas que podremos hacernos en el futuro. Lo que sí es que veremos en el mes de mayo un proceso electoral en el que el presidente de ese partido, Gustavo Madero, logrará su victoria. De eso no queda duda. Para Allinfluyo.com, Guillermo Torres.